Bola 8 mágica, ¿encontraré el amor algún día? ¡Cállate! Bienvenidos al canal comercial. Comerciales 24 horas. Regresamos después de los comerciales. Oye, Anthony, creo que la cosa que hace VIP se rompió. Le puse baterías y todo, pero sigue sin hacer VIP. ¿Dices el detector de humo? ¿Por qué alguien querría detectar humo? Viejo, siempre tropiezo con mi ropa interior. ¿Crees que ha prendido? No. Sí, ¿por qué dejas tirada tu ropa interior? Me gusta ventilar mi frutero. Solo recógela, ¿ok? Y no soportaremos otra demanda. Sé cómo decidir sobre esto. Bola 8 mágica, ¿debo recoger mi ropa interior? No. ¿Dejas que una bola mágica decida todo por ti? Oh, discúlpame. No es mágica, es ciencia. Y desde que comencé a escuchar esta cosa, mi vida ha sido mucho mejor. ¿No odias hacer cosas que tú no quieres hacer? Sí. Te presento la bola 8 mágica que solo dice no. ¡Sí! ¡Vuelto! ¿Qué significa? Es obvio, pendejo. ¿No crees, Oliver? Acitas la bola 8 mágica y siempre dirá no. Bola 8 mágica, ¿debería tomar mis medicinas? Pero cuidado, una bola 8 mágica está maldita y te arruinará la vida. Si encuentras la bola 8 mágica maldita, llama a este número. 5, 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 5 hacernos de esta cosa! ¡No! ¿No lo entiendes, Anthony? Mi vida era un desastre antes de tener esta cosa. La gente quería que fuera su baby shower y no podía decir no sabiendo que prefería comerme las uñas de los pies o que los ayude a mudarse y sin decir que no para no parecer un mal amigo. La gente me pedía que me casara con ellos y ahora tengo problemas legales porque al parecer no puedes casarte con 50 personas al mismo tiempo. Entonces, en Bola 8 mágica, ¿debería parar de escucharte? ¿Qué debo hacer ahora? ¿No? Entonces, ¿cómo debo matarlo? No tengo un martillo. Bueno, parece que llegó tu hora, Anthony. ¡Anthony! ¡Ven a jugar! ¡Anthony! ¡Te voy a dejar estos caritas! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Cinco! ¡Cinco, cinco, cinco, cinco! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡La Bola 8 dice que debo aniquilarte! ¡Cinco, cinco, 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 cinco! ¿Qué quieres? ¡Encontré la Bola 8, maldita, y trata de matarme! Parece que alguien cortó la línea telefónica. ¡Tengo un celular, pedazo de imbécil! ¿Eh? ¿Entonces qué carajo fue lo que corté? ¡Pero yo aún debo matarte! ¡Déjame entrar! ¿Aún sigue ahí? ¡Sí! Voy para allá. ¡Por favor, ese! ¡Anthony! ¿Dónde estás tú? ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Sé que estás aquí! ¡Puedo escuchar tus latidos muy bien! ¿Detuviste los latidos de tu corazón? ¡Sí que puedes parar tu corazón por muy poco tiempo! ¡Oye, tú! ¡Dame la Bola 8 mágica! ¡No! ¡He visto incontables vidas! ¡Perderse por la Bola 8 mágica! ¡Debes terminar el ciclo ahora! ¡Pero no sé cómo hacerlo! ¿Cómo voy a decir no sin la Bola 8? ¡Parecería una idiota! Bueno, ¿quieres ver Melano? ¡No! ¡Mira! ¡Dijiste no sin la Bola 8! ¡Oh, por Dios! ¡Así es! ¡Tuviste ese poder dentro de ti todo este tiempo! ¡Lo hiciste, Ian! ¡Gracias por el trabajo de ustedes dos, chicos! ¡Puedo cerrar esta Bola 8 mágica por el siguiente ciclo! Bueno, gracias por creer en mí Creo que hay un incendio detrás de ti Sí, claro Buena broma, viejito ¡No, en serio! ¡Puedo ver llamas! ¡Eso! ¡Mi cosa del B volvió a funcionar! ¡Adiós, viejo rarito! ¡Alto, alto, alto! ¡Espera, espera! ¡Bola 8 mágica! ¿Debo pedir ayuda? ¡Zap! Oye, Anthony ¿Acaso subiste la temperatura? ¿Acaso la persona que está viendo este video debería hacerse miembro para ver escenas detrás de cámaras, bloopers y esto? ¡Vamos, Anthony! La Bola 8 mágica dice sí Además, ¿quieres ver mi ano? Queremos verlo, sí ¡Vamos, Anthony! ¡Vamos, Anthony! ¡Vamos, Anthony! ¡Vamos, Anthony! ¡Vamos, Anthony! ¡Vamos, Anthony!